Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales Y lo mejor del chisme con los mejores Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio www.chismenolike.com Chismenolike 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 Comand lindas y compas, bienvenidos a Chismenolike En primer programa, la verdad, pichame la verdad, pichame la verdad A ver, pregunta, ¿por qué te pusiste mi traje de baño? No, era el tapabocas No es tapabocas, ay, tetonio Uy, elisa, pero yo... Me lo mandaron, me lo traje porque me lo metí en el regal ¿A qué? Cuando en la piscina se llena de hongos Me lo acaban de mandar, sí, porque me lo tenía, me lo regalaron, esta Gibran, que está diseñando bikinis No, pero elisa, eso te pasa por andar agarrando Pero qué grande, qué grande está la cosa Hoy tenemos en exclusiva, ¿vieron que dice que Ninel se casa? Hoy tenemos la esposa de Larry Ramos La única esposa de Larry Ramos rompe el silencio con nosotros Pero ya se divorció de ella, bueno, más adelante les vamos a contar No saben, porque Ninel investigue, porque... ¿Cómo es que te casas? Ninel ya estará, este, divorciado En momentos te vas a encontrar aquí la entrevista Que nos la dio en exclusiva, este, así que... La esposa, que se casó por papeles, ¿no? dice ella Bueno, manden, manden, este, a las comadritas Compartan el programa porque se va a poner muy bueno con manches Y también, atención, Breaking News, la noticia del día Ninel Conde se retira de los escenarios ¿En serio? Bueno, eso te pide eso Es que también... Es que malo Es lo que la gente se retira con el ánimo Ahí está el matote Bueno, ya más adelante les hablamos de eso Oigan, pero vamos empezando con Aida Cuevas ¿Qué pasó? Porque sigue el conflicto con su hermano Adelante con la entrevista Ahí no viene, pero nunca, nunca me voy a sentir mal Por haber dicho la verdad, jamás en mi vida Entonces yo creo que la gente que me conoce sabe cómo me manejo Y para mí es un orgullo hablar del maestro Juan Gabriel Porque fue mi mentor, fue mi maestro, fue mi amigo, mi compadre Y fue mi confidente también ¿Qué habrá pasado entre estos hermanos? Todo este cohete, digo, ellos siempre han tenido una carrera muy limpia A pesar de que en algún momento ella dio a conocer que se la moqueteaba el ex marido Una cosa así Pero siempre tuvo, tanto ella como el hermano, una carrera súper limpia Y esto ha escalado a los juzgados Ahí es donde se van a arreglar desafortunadamente Pues porque están en conflicto, ¿no? Las cosas Miren, yo nunca me peleo con Leito Ven, Leito, dame un besito Ay, no seas mentirosa Ay, no es cierto Yo no, yo siempre Es más, aquí les voy a presentar a mi hermanito Para que vean A ver, Leito, asómate, por favor Miren, se está quitando la chamarra Porque quiere salir muy guapo ¿En qué momento En qué momento hemos tenido conflicto tú y yo así? Bien, bien ¿Qué? ¿Toda la vida qué? Ay, qué mentiroso, ¿eh? Qué mentiroso ¿Eh? ¿Cuándo? No, bueno, o sea Tenemos las broncas de hermano ¿Qué te acabo de regalar este fin de semana? Un carro Ah, bueno Para que vean que yo sí soy buena hermana Y yo nunca me peleo contigo Ahora me lo Bien, lo has dado bien, bien Ahora 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 me lo devuelves Por lo que acabas de decirme Que toda la vida Hay que ser buenos hermanos ¿Con quién hablas tú? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso es breguinos ¿Qué pasó? Cuéntanos Te quiero, mi amor Te quiero A ver Vean cómo hasta conmigo Trae su mascarita, ¿eh? Bueno, pues como El joven Aquí no nos dice El rigo tabar argentino Qué es lo que está pasando Déjenme les cuento Que ni hurca Con madres Pues arremetió de nuevo Contra Ninel Conde Y sus labios Y también nos dijo Otras cositas Adelante Un poquito de botox Pero una línea Así chiquita Unos puntitos acá Porque yo soy de Seño muy fruncido Si no Tuviera unos enormes surcos En mi frente Nada más Eso me hacía A cada ratito Cada año Pero nunca lo había hecho Porque yo decía Como no estoy Invadiendo Y son tratamientos normales Cuando ustedes me preguntaban Nada más Les decía Bueno, mi radiofrecuencia Y mira Pero cuando vi Lo que hicieron Estas mujeres Como Liz Que es más joven Que yo Liz Sí, Liz estuvo Tremendo Horrible está Horrible Bueno, Nilka Pero si Kawachi Hasta los colores Hasta el color de ojos Se cambió No, Kawachi Ya no es Kawachi Kawachi es El demonio De Tasmania Es un bicho feo Y por ahí Para allá Todas las que ustedes Saben Igual Ninela Hace rato Lo estoy diciendo Deja de invadirte Tanto Y otras Tantas Cuando yo vi Esa desfiguración Tan horrible Dije No Ahora yo sí Me voy a hacer Mis cositas Porque tengo Llamada de 50 años Después de los 50 años Uno puede decir Lo que a uno Le dé la gana Nos están diciendo Que no se escuchan No se escuchan Los Bueno Les vamos a contar Así a grandes rasgos Estaba criticando A Ninel Conde A la soperada A Liz Vega Y a Kawachi Le trae mucho coraje A Liz Vega Desde que su marido Cuando andaban en pleitos La utilizó a ella Para que hiciera Mi beldad Esa película Donde Juan Osorio Contaba todo Y Soñurka Claro Entonces fíjense bien Ella estaba criticando O sea Como suele criticarse Los vamos a poner Más tarde Aquí en las redes sociales Estaba criticando A Ninel Los labios A Liz A Kawachi Dijo que se parecía Al demonio De Tasmania Pero fíjate bien Ella también se ha hecho Y muchas cosas Ella es una deportista Hay que acordarnos de eso De hecho comadres Mucha gente Tienen esa historia De que ella llegó A México Trabajando En el sur de México Como teibolera En Veracruz Ella se vino Según lo que yo entiendo Y la información que yo tengo Como Como deportista Deportista Esa es la visa Esa es la visa que habrá sacado No, no, no Pero es lo que Supuestamente Según lo que yo tengo entendido Adivinen Haciendo qué deporte Ya sé Sexo No, no, no Guamazos Lucha Lucha libre No sé si era grecorromana O era box Ah, una guerrera De estas de O sea Imagínense Imagínense O sea Por eso es que le entra Tan bueno a los guamazos Ahí La hemos visto En rica Famosa latina Ella pega fuerte Sí, porque tiene entrenamiento Ahora Otra cosa By the way Cuando tú tienes entrenamiento Y que es comprobable Y tú le pegas a alguien Digo, les digo Las de rica Famosa latina Tú Una persona que es profesional Y que se le puede comprobar Que recibió un entrenamiento Cuando le pega a una persona Puedes tener Cuando menos aquí en Estados Unidos Pero Pablo Ley Pablo Ley Tiene entrenamiento De artes marciales Por eso es tan controversial Claro, porque aquí en Estados Unidos Cuando una persona Tiene una instrucción profesional Y le pega a una persona Ya es un delito más grave No de que Ah, estamos en un reality Y ahí me enojé Bueno, señores Pero, espérate Déjame decir ¿Qué quieres llegar a dónde? Perdón, perdón Ya Bueno, ¿qué se ha hecho en Niurka? Se ha hecho cirugía en la nariz Todas se operan Los ojos Mucha gente piensa Que los ojos de Niurka Son azules Son pupilentes Todos son pupilentes Ahora, el busto No sé si lo tenga operado Pero también Sí Hay que hablar aquí De una situación Todos estos arregladitos Que salen la tecnología Aplícatelos Aplícatelos Si te van a quedar bien Como en el caso de ella Que es una deportista Pero ya cuando te desfiguras Como pues ahora Niñel Conde Con esos labios Está bien Pero la diferencia de Niurka A Liz Vega Que no se deformó Liz Vega Se deformó en los labios Es cuando vos ya Empezás a deformarte Es que ya no mantenés la forma Claro No te podés operar Pero dentro de tu forma Claro Porque por ejemplo La nariz de Niurka Es operada Pero no es tan Grotesca Aparte que la hizo En algún momento Sí, sí, sí Hay que utilizar Lo mejor de la tecnología Para ayudarnos Pero no hay que abusar Y para mí Ella es un claro ejemplo También dijo Que ya se ha puesto Pues lo que todos Nos hemos puesto Botox Todas quedan con los mismos cachetes Ahorita en esta entrevista Fíjese que no sé Qué pasa con las entrevistas Que está grabando De La Rosa Porque no somos nosotros Bueno, te digo que Están todos estresados Elisa Música de tensión Señores Música de tensión Porque vamos a ir Calentando los motores Pero tienen que subir Los like Y tienen que echar Poner like Y compartir este programa Porque hoy tenemos Dos bombazos fuertes Tres bombazos Primeramente En minutos Le aviso a Niurka Que vaya a hacerse El test del COVID-19 ¿Por qué? Anel Noreña Hacerse el test del COVID-19 Ojalá no hayas visto A tu nieto ¿Por qué? Señores Tiembla la industria ¿Qué pasó? Por eso De La Rosa Está tan nervioso Porque se va a ir A hacer el test ¿Nuestro reportero? Nuestro reportero Se va a hacer el test Porque señores ¿Qué pasó? Ya di Famoso programa De farándula Sus dos reporteros En México Tienen coronavirus En minutos Vamos a decir De qué se trata Pero Atención Anel Y Niurka Y todos los que fueron Entrevistados Este fin de semana En el Chacaleos Ni Nel Todos Hacerse el COVID-19 Dos reporteros Del mismo programa Tienen coronavirus Y es de los De los programas Más populares Así que Atención Porque tiembla la industria Y en minutos Miren lo que es El Chacaleo Miren lo que Anel El Chacaleo Para la gente Que no lo sabe Le llamamos A ese término Cuando Los periodistas Nos juntamos Y nos amontó Ahí, ahí Anel Ahí tenías Un infectado De COVID-19 Ahí había uno Con su micrófono Ahí está Ahora esto es exclusiva Aquí te estás enterando En ningún otro lugar Ustedes vieron Por qué de repente A veces nos critican Que estamos viendo El teléfono Porque estamos recibiendo Información de último momento Comadres 10 minutos ¿Qué va a pasar Con el Rojo Vivo? Tenemos toda la noticia De última hora ¿Cómo que va a pasar? Elisa Va a cambiar todo Va a cambiar todo Tenemos la exclusiva ¿Quién se va? ¿Quién se queda en el Rojo Vivo? Noticia fresca Claro, avísenles Para que nos vean Y se enteren Porque ya ven que aquí Desafortunadamente Nos hemos enterado Y le hemos dado Las noticias aquí Antes de que Las personas A las que despiden Tanto en Telemundo Como en Univision Se enteren Oye, pero mira Me voy a brincar Esta parte del Del rundown Porque no me quiero arriesgar A poner la entrevista Continuaba la de Niurka Pero no me quiero arriesgar A ponerla sin audio Así que Vamos con Niurka Ah, no También aquí hablaba De Larry ¿Qué es lo que dice? Pero déjame te cuento ¿Qué es lo que dice? Pues se está Buslando de ella Dice que si se le Se le salen los hilos A Ninel Conde Se le abre la costura Todo esto se lo vamos a poner En nuestras redes sociales De Instagram Chisme no like Más adelantito En Instagram Podemos ir Y escuchen Sí, pero si no se escucha En minutos Vamos a hablar De la peor entrevista De la historia Que ha hecho un periodista Con una celebridad Que es la entrevista De Gustavo Adolfo Infante Con Ninel Conde Ha sido la vergüenza Nacional Del periodismo mexicano La cosa más horrenda Y más Fuera de moda Que Gustavo Le hizo a Ninel Para lavarle la imagen Vayan opinando Si quieren Si se escucha Dice Sunflower Por eso es que no tenemos amigos No tenemos amigos Porque nos tiramos Nos tiramos así De pechito Y luego ya nadie nos quiere Bueno, ¿qué hacemos? Nadie me quiere Nadie me ama Seguimos, vamos, dale Mejor me con un gusanito A ver, ¿sí quieren? Bueno, ¿quieren que pongamos Lo de Montserrat? Miren, Tetonios Si no aparece el audio Van a ver, ¿eh? Enrique está nervioso Estuvo con un colega De otra televisora Con COVID O sea, está nervioso Adelante Yo creo que lo que le pasó A Montserrat Fue que se quiso lucir Y quiso lucirse Con la más cabrona Con la que nadie Había podido superar Y no solamente Se quiso lucir Con la más cabrona Sino que quiso abusar De la confianza Y de la amistad Tan bonita Que yo le di Y que ella Conoce mi sencillez Entonces Mi sencillez En el aspecto Amistoso Mi transparencia Como amiga Mi lealtad Ante nuestra amistad La de las tres Yolanda, Monserrat Y New York Yo nunca voy a olvidar Una vez Que me encontré A Monserrat En el aeropuerto De Los Ángeles Yo estaba sentada Así Donde pasan las maletas Esperando a Daniel Porque se quedó En el cuartico De inmigración Daniel Que era mi manager Y ella se acercó Y me dijo Te admiro Mucho Te admiro Por como eres Por lo guerrera que eres Por lo luchona Porque no te dejas De todos los cabrones Y la injusticia De esta pinche industria Me lo dijo Hace muchísimos años O sea Estoy hablando De fácil Que te gustó Unos diez años No menos Y después de eso Fui a su programa Con Yolanda Y todo Y me divertí mucho Fuimos muy felices Desde antes Me iban a entrevistar A mi casa Siempre nos hemos llevado Hermosos Siempre nos hemos Identificado Y ella me conoce Demasiado Así que yo creo Que fue abuso de confianza Pero se le olvidó Avisarme Mami quiero hacer Desmadre contigo Romper tus reglas Y romperte la madre Y yo le iba a decir Bueno tírame con bazooka Porque si no te voy a reventar O sea Tírame duro Porque yo me voy a defender Entonces ella me tiraba Con 45 Y yo con bazooka Y entonces parece que no le gustó Y me dijo Tú ya vete Y yo me fui ¿Y la amistad la acabó ya entonces? Y sí Porque a mí La gente No me importa Que sea mustia Cuando Mira cuando las personas Son mustias Por protegerse Por cuidar el trabajo Por guardar una forma Para no perder una oportunidad Yo lo entiendo Bueno La boca se la operó Porque se le dice Tiene colágeno Todas tienen colágeno Son chancletas Que van colgando acá Qué malo es Y de tanto también Pero fíjense bien Si tú nos quieres mandar Algún mensajito Algún paparazzi Que tengas Te puedes comunicar Con nosotros A contacto Arroba chismenolive.com Y también Comadritas Gracias por suscribirse Porque mucha gente Nos ve y no se suscribe Tiene que suscribirse Tiene que ponerle Y compartir Si no No llegamos a 10.000 Rápido No tiramos la bomba Ay no Pero son dos bombas Son tres Pero bueno Y está la esposa de Larry Que ahí viene Pero lo más importante Ninel Conde Breaking news Ninel Conde Se Retira Dale Repetitonio Bueno Oigan Comadres Quién anda por ahí Para mandarle saluditos De las comadritas Quién nos está viendo Y de dónde Nos están viendo Comadritas A ver Leito Mi amor Por favor Y ya vamos Y ya vamos con el tema A ver Ay mira Araya Ruiz Nos manda 10 dólares canadienses Nos manda Un sticker Un sticker Maribel Pérez Dice Buenos días Mis niños hermosos Mandar un saludo Para mi suegra Doña Cuquita Que siempre Lo vemos aquí En mi sala Mucha luz Ay Cuquita preciosa Te mando muchos besos Que padre Que tu muera Te quiera Mi amor No La Nelsa Tiene que hacer El COVID-19 Porque el reportero Que más la siguió Era del programa Que tienen los dos reporteros Y fíjense tanto Que criticaron a Nel De que Háganse para allá Es que comadres Había COVID La vieja sabía que había COVID Esto va a seguir O sea Porque no puedes Tienes que regresar A la normalidad Pero yo En mi humilde opinión Por ejemplo Yo no dejo que Javier Si se han dado cuenta Antes hacía muchas entrevistas Por su avanzada edad Yo no lo dejo Que vaya A Chacaleos Ni a eventos Ni a alguien Que está No, no, no Yo porque sé Que ya estás mayor Y yo quiero que se les hagan Tiki suki Dice Y la Nel Hasta les gritó Mira José Luis Jacobo Dice que quiere un Vamos Vamos Vayamos jubilosos Comadres Adelante Magali Feliz cumple 43 años Ay mi amor Estás en la flor De la edad Una niña Apenas a los 43 Es cuando empezamos A vivir Sí Bueno Vos lo pasaste hace rato Ay que maldito eres No pero digo Te acuerdas cuando tenías 43 Ay no me acuerdo Fue hace dos años Te voy a decir una cosa Javier Yo no sé como eres tan descarado Este hermano se ríe Como eres tan descarado Que siendo mucho mayor que yo Me digas eso Y me has tirado ya una fama de gorda Y de vieja Que ya no puedo con ella No sé si vas a reír Oigan Pero vamos con Larry Ramos Porque miren Les vamos a hacer aquí como un recuento La gente se mareó ya Con tantas demandas Con tantas demandas Aquí les vamos a hacer un recuento Y luego vienen Las exclusivas Adelante Claudia Chismenolay Fue el primer medio Que sacó al descubierto A Larry Ramos Y aquí te hacemos un recuento De todas las demandas Y escándalos Que rodean la vida Del prometido De Ninel Conde Comenzamos Con las tres demandas Por incumplimiento De contrato Enriquecimiento ilícito Y fraude La cantante Alejandra Guzmán En diciembre del 2019 Le hizo una demanda Pidiéndole que le devuelva el dinero Que invirtió entre el 2018 Y el 2019 Acusándolo de abuso de confianza Y fraude Según el documento Alejandra le entregó Una fuerte cantidad de dinero Que nunca le devolvió Recordemos que Larry Ramos Fue el exnovio De su hija Frida Sofía Por lo que la Guzmán Confió plenamente en él Sin imaginarse Lo que él esperaba Larry Ramos Siguió sumando demandas Ya que la compañía Fastway Service Lo demandó En diciembre del 2019 Y luego Mateo Investments Lo demandó En febrero del 2020 Chismenolay Fue el primer medio Que entrevistó a Oriani La madre del hijo De Larry Ramos Y que en exclusiva Nos dijo esto A mí era el diablo Literalmente Este Me pidió que abortara Al niño Que cuánto quería Para abortar al niño Y yo le dije Que no Que yo no le iba a abortar Como dos veces Intentaron chocarme el carro Por la parte de atrás Una embarazada Me llegaron por la parte De atrás del carro Y como que Obviamente Yo manubré Me imaginé O sea Que era él Que quería que yo Perdiera al niño O sea Es un enfermo sexual O sea No hay duda Además Chismenolay Entrevistó en exclusiva A Titus El roommate Y socio De Larry Ramos Y con quien hizo Su primera compañía En Estados Unidos Y Titus Nos reveló Lo siguiente Él me contó Escuchó a la madre Decir que la única Buena cosa Que me traigo Filosofía Aquí en Miami Es Larry Entonces él pensó Que podía jugar En su En su juego O sea Larry Lo que te contó Larry te contó Que Alejandra Guzmán Dijo Lo único bueno Que me trajo Mi hija En la vida Fue a este señor Larry A ese señor Larry Él en esa época Casi no Tenía papeles Entonces yo tenía Que ponerme De pie por él Para decir Que no No teníamos Por la plata Y todo eso Y parece que Larry Ramos El novio De Ninel Conde Estaría a un pie De la cárcel Por todas las demandas Que tiene Soy Claudia Costers Informando Para Chisme No Live Fíjense Comadres Aquí Vamos a recapitular Los montos De las demandas La primer Una de las La primera demanda Que venía en este informe Es por 10 millones De los cuales 6 millones Son los que puso Alejandra Alejandra Guzmán Y hasta se atrevió Como ustedes Escucharon a decir Tú eres lo único bueno Que me ha dejado Mi hija Imagínate que fea Los otros 4 millones Son de estos managers Que ya los despidió Y otros amigos Y otros amigos Que eran como Un total como De 4 Cintia Guillermo Entonces Que habían puesto 4 millones Que de ellos Si eran los ahorros De su vida Esperamos que los De esta Alejandra No lo sean Y luego de Mateo Investments Era por 100 mil dólares Y Ah no 360 mil Y también Tenemos otra Por 2 millones 200 ¿Quién es esta De 2 millones 2 millones 293 mil De Fast Way Esto es Lo que aquí Nosotros sacamos Pero en exclusiva Te cedo los micrófonos Bueno Tenemos Una demanda Que ya sacamos En estrella En chisme Nueva Que es de una cubana Que se llama Elizabeth Borges Mateo Que está demandando A Larry Ramos Por 100 mil dólares Que ella le entregó Miren lo que pasó Ella conoció A Joseph El socio De Larry En la iglesia En la misma iglesia Le presenta a Larry Ella invierte 100 mil dólares Joseph se separa De Larry Y la deja sola Embarcada Con Larry Y esta le dice Pero escúchame Me presentaste a Larry Le puse 100 mil dólares Y ahora vos Dejas de ser socio de él Ah lo siento Es un lío Es un loco Es un desastre Y el amigo Que la embarcó A la cubana Se abrió Y ella quedó Con 100 mil dólares ¿Y sabe lo que le dijo? Lo que dice el libro Pobre rico Padre pobre Ese no se me acuerdo Que dice Padre rico Padre pobre Que no hay que tener Casas propias Que hay que vivir de renta Porque ya le estaba Persuadiendo De que venda Todas sus propiedades Ah porque ella Tenía una casa De 700 mil dólares Y se ponía Él como ejemplo Mira Veme a mí Yo no gasto En comprar casa Yo vivo En un departamento Rentado O sea Imagínense Que ya le estaba Convenciendo Comadres Porque ya iba Para demandarla De nuevo Ahora También O sea O sea Hay muchos detalles Estamos No se los queremos Contar todos Porque estamos tratando De conseguir La entrevista De hecho Hoy la teníamos Nada más Que ella estaba Un poco indispuesta Se siente mal Mañana va a estar Con nosotros Exactamente Con nosotros En chisme en vivo Pero hay una demanda También de un señor Del norte de la Florida Que también Por otros 100 mil dólares Por otros 100 mil dólares A ver Pónganla ahí en pantalla Fíjense ustedes Comadres Del reporte Pues ya les dimos Los montos Esta Esta El jueves Pasamos la de Elizabeth Y de este nuevo señor La pasamos el viernes En el programa De chisme en vivo Ernesto Navarrete O sea Que dos demandas Más que le hemos sacado En total aquí Y vienen más Esta semana Cinco demandas Ahora A esta Elizabeth Fíjense lo que Ella nos lo va a decir Mañana Pero yo les comento Porque ya la entrevistamos En el programa Chisme en vivo Esto O sea Es súper lamentable La manera En que él Trataba de persuadir Ella de hecho Tenía más casas ¿Te acuerdas Que nos dijo que No solamente Con esa casa De 700 mil Que tenía en la Florida Para dárselas a Larry Imagínense ustedes Pero Ninel Le mando un mensaje A Ninel Muy fuerte Que se cuide De este hombre Todo lo que estamos Haciendo hoy Es un poco ya Casi solidaridad Para salvemos a Ninel Porque evidentemente Gustavo Adolfo No la va a salvar La está embarcando Cada vez más Giovanni está feliz Con Larry Porque es lo peor Que le pudo pasar a Ninel Y fíjense Lo que nos dijo Elizabeth Borges Nos dijo En la entrevista Que le hicimos Que la estaba Cuando empezamos Nosotros a sacar Aquí todo Que inmediatamente Se comunicó con ella Porque ya le había cortado La comunicación Ya no le contestaba Y le dijo No hables con ellos No hables con la prensa Y te voy a devolver tu dinero Y después Por eso Es que como esto Lo sacamos desde hace Seis semanas Ella no había hablado Porque tenía la esperanza Que él Le devolviera De que le devolviera el dinero Pero cuando ya vio Que había de nuevo Silencio de parte de él Que ya no le contestaba Porque nosotros Ya sabíamos esta demanda Fue cuando nos contactó Y nos dijo Ahora sí ya pongan Y el abogado De esta chica Lo llamó a Larry Y le dijo Estoy de viaje De negocios Mientras Ninel ponía Que estaban en viaje De placer En Turquía O sea que Los abogados de Miami Van a usar Todos los live Todo lo que hizo Ninel En sus redes sociales Para demostrar Que el tipo No estaba en viaje De negocio Y él mintió El juez le va a decir ¿Por qué usted mintió A sus socios Y a esta gente Usted le dice Que está de negocio Y está Regalándole un anillo A una vedette mexicana O sea Ahí Esto Ninel lo va a acabar a él Y él va a acabar a Ninel Porque Aquí la situación Mis queridas comadritas Que así como nosotros Por medio de Se han estado enterando Por medio de lo que hemos estado Investigando Los jueces Déjenme les digo Ven todo Que también viven en este mundo También Todo se usa También se enteran De todo esto De la reputación Y fíjense Como dijo Giovanni Si lo hubiera inventado No me saldría Mejor Mejor Ese es el motivo Por el cual Esta señora Ya se anda queriendo Retirar un ratito Aunque está en pleno Lanzamiento de un disco ¿Por qué? Porque sabe Que toda esta publicidad No le está ayudando Y aquí Lo más inteligente Si es que En verdad Quieres recuperar A tu hijo Puedes ir con el juez Y decirle Mire Yo no sabía Todas estas cosas Que han salido De este De esta pareja Que tengo O sea ¿Saben qué? Yo también estoy sorprendida Señor juez Lo dejo Porque yo no quiero Que este señor Interfiera en su decisión Para yo Recuperar a mi hijo Ah no Pero bien calientita ¿Verdad? Déjalo No te está ayudando Ninel Bueno pero Te toña a morir Recuerden lo que Para los que no lo escucharon La Niurka Dijo que Ha de estar echando Puchi puchi Bien sabroso Eso sí Eso sí Ahí se juntaron el hambre Y la necesidad La necesidad ¿Por qué? Porque Larry Es un enfermo sexual Que le gusta usar dildos Aparatos sexuales Cállate que se va La monetización Ninel es linfómana Ninel tiene una adicción Terrible A ver Eso lo está sacando Del pecho No lo sé Por sus ex Por sus ex O sea a todos A David Cepeda A Giovanni A todos Le saca dinero Y le gusta disfrutar De la actividad perversa ¿Qué es? Las demás Ninel es una enferma También de la actividad Y ahí se van a disfrutar Los dos Lo que sea Podemos dar vuelta Pero déjame Bueno aquí me trajeron Las demandas Es que ya Por eso les hicimos El recuento Y fíjense Las que sabemos Mi güero No hay muchas más Ahora Música de tensión Porque aquí en este momento Te vas a enterar Te cedo los micrófonos De la fuerte exclusiva Que tenemos De la esposa Esto que vamos a sacar hoy Nosotros lo teníamos guardado Porque hay cosas que guardamos Y a raíz de que Gustavo Adolfo Infante Le intenta lavar La imagen a Ninel Que hace la pregunta estúpida Nunca te casaste Ninel Gustavo Anormal ¿Cómo le vas a preguntar Si nunca te casaste a Ninel? Si la conoces bien Que se casó Ahora Larry Ramos Tenía una esposa Que la engañó No vivieron casi nunca juntos Y ella dice Que se casó enamorada Pero él Aparente y alegadamente Se podría haber casado Por los papeles de Estados Unidos Y esto es gravísimo Vamos a escuchar en exclusiva La única pieza que faltaba En este rompecabezas Kelly Lozano La única esposa De Larry Ramos Rompe el silencio Bueno, yo tenía una perspectiva de él Como han visto Yo lo conocí en la iglesia Inclusive nosotros nos conocimos en una boda Nosotros caminamos juntos Y después de esa noche O sea, obviamente Nos enamoramos Y que no sé qué Y lo otro Pero entonces Pero entonces No, o sea, él siempre El tipo Tiene el don de lengua Sí, el don de lengua Pero la labia Como le dicen La labia, sí Y entonces Imagina a todo tipo Que predicaba Que era mentor Y O sea Todo esto todavía es sorpresa Para mí Porque yo no sabía O sea Nosotros nos casamos Estuvimos juntos Casados Pero no por mucho tiempo Porque Él Yo ni sabía O sea Yo ni sabía Del apartamento Que se mudó con Tito Eso fue un secreto Ay, Dios Entonces Cuando me di cuenta Yo dije O sea Yo sabía Que no había nada Y Y bueno Yo no me separé Muchos años después Pero porque O sea Nunca no lo pensé Como que me tengo que divorciar enseguida Tú sabes Una gente se separa Y ya Pero No sabía Que él estaba En todo esto Es Es involucrado En todas esas cosas Que Que ahora están saliendo Claro Para Sí Sí El PM está Hombre mío Yo lo manejo ahora Imagínate Yo se lo tuve que quitar Sí Porque Orián Estaba ahí Me voy a pagarlo Es que Él me quería Porque ya Eso ya Yo le estaba pidiendo El divorcio Y entonces Para fregarme Paró de pagar el carro Y se lo tuviste que quitar Con él Es el momento Que Orián Y lo ve en el parqueo Que se lo habían llevado Sí Sí Este Y para mí Eso fue lo mejor Que yo lo pueda haber hecho La verdad Claro 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 Sí O sea Yo lo conocí Cuando él apenas Estaba usando la compañía Entonces Él como que En ese momento Lo único que veía Eran los números Dollar signs Entonces No le importó El matrimonio Sino más bien la compañía Esa era la Su prioridad Claro Claro Y Kelly te hago una pregunta Y él te ponía Algunas excusas Para cuando estaban casados Porque no sé Me han dicho cada cuento De que estaba estresado Por su mamá Que tenía cáncer Que no 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 funcionaba mucho Que estaba como estresado Las excusas Con la migraña Se le partía el teléfono Es un lobo Que más Bueno Y que trabajaba En la oficina Hasta tarde No dormía bien Que no estaba ganando dinero Todas estas cosas Porque decía Bueno Tú dices Bueno Ya no funcionó O sea Fue un error Y ya Y tú sabes You move on Pero Ahora como que Oh my God Me dio De pronto Si fue por los papeles Pero Eso Eso Solo Dios lo sabe Pero es como Un poco obvio O sea Yo tenía casa propia Yo no tenía necesidad De mudarme a otro lugar Él estaba supuesto Tú sabes Establecerse conmigo Pero no Él decidió establecerse Con Tito Básicamente Tú sabes Uno Uno se separa Pero no se divorcia Porque Primero necesitas plata Para divorciarte Y ya O sea Tú no No piensas Hasta que Encuentras otra persona Y te quieres casar O simplemente Quieres cerrar ese capítulo Claro Todo el mundo tiene su No es porque Estábamos juntos Y él dejó ¿Y él dejó de pagar el auto Para molestarte O porque ya había conseguido La residencia O porque ya no No le importaba nada Otras razones Porque él Que no La verdad Que no te quiero comentar Fue un préstamo Que yo le hice a él De una De un Un negocio Que yo Que yo quise emprender Entonces No le No le estaba pagando En el momento Y él Para De vengarse Me preparó De pagar el carro Claro Después en el divorcio Ya se hizo el Cero men de eso O sea Claro No es que Yo le robé a él Pero de todas maneras No me siento mal Porque Con todo lo que hizo Claro Con todo lo que hizo Bueno Él me había dicho De que También La razón por la cual Nosotros aceleramos El El casamiento Fue porque Él me había dicho Que su mamá Tenía cáncer Que estaba enferma Claro Entonces Claro Enamorada Yo Sí Claro Vamos a casarnos Y después Hacemos Hacemos algo formal Por la iglesia Pero Imagínate ¿Y tuvo cáncer o no? Sí No Yo nunca conocí a la señora Imagínense Les puso Como excusa Que la madre Tenía cáncer Para eso Casarse rápido Sin bodas Sin nada Casarse rápido Nunca conoció a la madre No sabemos Si la madre Tuvo cáncer o no Ojalá que no Pero si Es así que no Que ojalá que así sea Pero Elisa Utilizar una enfermedad Tan fuerte Tan triste El auto que se llevaba Oriani Que vio Oriani Que se llevaban en el parqueo La grúa No es que se lo habían robado Es que era de esta chica La esposa Que es el auto Que está usando hoy Esta señora Esta señora Está usando el auto blanco BMW Que Oriani ve Que se lo habían robado Minel Aquí hemos sacado Toda esta investigación Esta es la esposa De Larry Ojalá que investigues bien Si sigue casado O no Para que Sería Caer en otra Ilegalidad Si está casado Que se case contigo Ya son muchas cosas Mira Cuando ya Una o dos personas Ya todo mundo Todos los medios Aunque tengas amigos Que traten de Apoyarte Que en este caso Pues es ese programa Pero ya cuando Todo mundo Te está diciendo Ya Como que ya Vale la pena Que digas A ver Estoy mal Y sobre todo Por lo que está en juego Tu hijo El proceso Para que lo puedas Recuperar Ahora Elisa Ayer Dijeron una barbaridad Horrible Mónica Noguera Y la otra Ayer o el viernes El viernes Dijeron ahí También de primera mano Que todos los novios De Ninel eran delincuentes Y pusieron A José Manuel A José Manuel Figueroa Como también Un delincuente O sea Están haciendo Cualquier editorial Cualquier estupidez Que tiene que ver Juan Manuel Figueroa Si fue borracho Tuvo No sé Manejó borracho O lo que sea A este hombre Que tiene miles Y miles De denuncias De acoso sexual De estafa De robo de identidad En Estados Unidos O sea Yo entiendo Que le tienen que Lavar la imagen A Ninel Porque Gustavo Tuvo una última cena Como Judas Y cenó Con Larry Y con Ninel Y arregló Lavarle la imagen Ahora La entrevista Que hizo Fue Asquerosamente Horrible La entrevista Que Gustavo Le hizo a Ninel Fue lo que no se debe Hacer en el periodismo Es que te veo Más enamorada Que nunca Ninel No tenía expresión De nada No lloró Por su hijo No tenía expresiones Ni de amor Ni de nada Anestesiada Estaba Ninel Totalmente muerta Como un cadáver Le daba lo mismo Porque ya no tiene Facción Entonces Tiene las cirugías Pero aquí hay un punto También bien importante Mi querido Güerito Se juntaron Como es ese dicho El hambre Con las ganas de comer Pues En el tiempo Vamos aquí a recordar Que estaba ya contigo Larry O sea Ninel Y Larry Estaban juntos En ese tiempo Es cuando aquí Pasamos esas imágenes Que dio Larry De su casa Donde Se lo agarra A centones A este Giovanni ¿Se acuerdan? Ahí Ya era pareja De Larry Entonces ¿Qué quiere decir? Que Pues tú Ahorita estabas comentando Que ella es muy cachonda Y este señor Por todo lo que hemos visto De esa enfermedad De grabar a las mujeres Sin consentimiento Y dar En mostrárselas A los amigos Digo Ahí ya se juntaron Dos personas Que se dejan Pues que Que la parte Sensual De sus vidas Es Importante Total Y a los dos Le gusta el dinero Porque Ninel También lo va a desvalijar A él No él A ella Los dos Se van a desvalijar Y mirá lo que dijo Gustavo Adolfo Infante Lo tengo anotado Elisa dice Te afecta A ti Le dice A la audiencia Que Larry Sea un estafador ¿Qué nos preocupa? ¿Por qué nos metemos? Gustavo Estás haciendo un programa De chismes Hace años En México ¿Cómo vas a decir Que no nos afecta Que el tipo Sea un estafador El futuro esposo De la mujer Más controversial De México Ninel Conde ¿Qué te pasa Gustavo? ¿Qué te está Entaponando Las neuronas Ese mento Miren La cantidad De dislike Que tiene este hombre Por hacer Este periodismo Viejo Arcaico Fuera de moda De otra generación De otra época Lo que no se debe hacer En el periodismo Lo está haciendo Gustavo Adolfo Infante Es el gran Incoherente ¿Cómo va a decir En qué nos afecta Que sea un estafador? Mira Si ¿En qué afecta? Para empezar Que hay gente damnificada Claro Toda la gente Que ha salido Robada Estas imágenes Y demandas Que les hemos traído Estas entrevistas Es de lo que nosotros Que no somos Del cuerpo policíaco Ni nada Hemos podido Investigar Y traer A ustedes Y a Ninel O sea ¿Cómo nos va a afectar? Imagínate Toda la gente Que no Que no Está sacando Porque así como Trató de callar A Kelly En esta entrevista Perdón A la otra señora Elizabeth Que nos va a dar La entrevista mañana De que No vayas con ellos No vayas a la prensa Y te voy a pagar Tu dinero ¿A cuántas personas Más no tendrás? Sí Y un estafador Afecta a la sociedad ¿Por qué? Porque ahora Que lo estamos dando A conocer Ya mucha gente Que se pudo Haber sido Transada Por este señor Ya cuando menos Ya con todas Estas cosas Verdaderas Porque aquí No se está inventando Nada con papeles Comadres O sea Un conductor Del grupo Imagen De imagen Televisión Un conductor De imagen Televisión Está avalando A un supuesto Estafador Al aborto Quiero que lo sepan Todos los mexicanos Que él está Gustavo está avalando Que Larry Mandó abortar Y que posiblemente Le tiró un auto A esta chica Según lo que dicen Robo de identidad Todo eso Está avalando Gustavo Con ¿A quién le importa Que Larry haga todo eso? Eso es La imagen De imagen Televisión Ahora no será que Ninel Ya estará Sabiendo todo Lo que se sabe ¿No será que Se unió al negocio De Larry? Seguro van a hacer Negocio los dos O sea Ella tiene los contactos Y pues Larry Tiene el mecanismo A lo mejor ahora Van a ser buena mancuerna Y fue 50-50 Sí pero ella Ella es amante Del sexo Y del dinero O sea No nos olvidemos Que Ninel Es billetera asesina No y nos acordamos Y nos quedó a todos Bien claros Comadres Se acuerdan cuando En el programa este Del gran hermano Pues tuvo relaciones Ahí ante las cámaras Todos lo vimos Digo Yo no sé Que sea una persinada Sé que en esta Que en la actualidad Pues así son las cosas Pero Pero no sé O sea Yo Digo Yo Estoy en un programa De televisión Y en un reality O sea como que esas cositas Las guardas Bueno pero Y más si tienes En ese tiempo Tenías su hija Ya O sea Imagínate que a la niña Le digan Ay vimos a tu mamá Pues en ese tiempo La niña era chiquita Vimos a tu mamá Teniendo relaciones En televisión Bueno Que Dios los ampare Hoy vemos a ver Que pasa Que pasa Leo Oye Vamos a ver Le queremos dar un abrazo Y mandarles un beso A la gente De nuestra comunidad En Facebook Muchas gracias Por vernos Y vamos a ver Este promo De Los del Medio Pelate machina El regional mexicano Y quieres saber Más acerca De todo este cotorreo No te pierdas Los del Medio Presentado por Pepe Sofis Todos los miércoles Por mi canal Estaremos juntos Compositores Influencers Cantantes Empresarios Mánagers No se lo pierdan Ahí estaremos Todos los del Medio Vamos señores Que en minutos Vienen todos los cambios ¿Qué va a pasar En Al Rojo Vivo? Se tomaron decisiones Y aquí te las vamos a decir Antes que los mismos Dueños de Telemundo A ver ¿Quién anda por ahí Mi querido Leo? Claro Un saludo a Vianey González Salúdame Leo Que estoy enferma En cama Viéndolos Me alegran el día Toma mucho té con limón Ojalá que te recuperes Muy pronto Vamos Paola Castellano Salúdenme Que ya no los podré ver en vivo Vuelvo al trabajo A trabajar Paola Para que lo viendan Muchos super chats Miren Gudiel 499 Muchas muchas gracias Gracias Esos super chats Muchas gracias Comadrita preciosa Te mandamos un beso Un abrazo Un apapacho Un piquete de ombligo Y todo nuestro amor Y también a Luz Fuentes Nos manda 5 dólares Los manda 5 dólares Les mando saludos Desde San Francisco California Mi bella Elisa Espeño Tus monólogos Dedícanos siempre Tus monólogos En Chismes No Like Los voy a resubir Para que se refresquen todos Esther Iguabuchi Nos manda 499 Muchas Muchas gracias Gracias Comadrita Aquí el club de fans Mandamos un abrazo Al club de fans De Chismes Vidas Besos Comadre Se les quiere A todos los compadritos También Teresa Mariscal Eso no es de primera mano Es de segunda mano Yo creo que ya está Como de tercera ¿No? Emma Se enamoran Se casan Se embarazan Sin conocer a la persona Correcto Te casas con un monstruo Señoras y señores Vamos Sigamos En minutos Los dos reporteros Infectados de COVID En los chacaleos De las alfombras rojas De México Generó un caos Elisa Puede haber Contagio masivo De reporteros Puede ser que Anel Se haya contagiado Que se haya contagiado Niurka Todos los que fueron Entrevistados Este fin de semana En minutos Te decimos De que programa De televisión Están infectados Los reporteros Son dos Oigan Comadritas Como ven Que las hermanas Sacaron Este viernes Pues la información De que Enrique Peña Nieto Tiene casa En España Que parece ser Que ya compró Aquí les vamos a poner Las fotografías De esta Zona residencial Estas son Las fotos Las supuestas fotos De la casa Que compró En este Super exclusivo Fraccionamiento ¿Cómo se llama El fraccionamiento Señor productor? Recuérdeme La Pero es que Es en España Tía Pero son casas Mira Te puedes encontrar Desde un Tiene tres clubs De golf Te puedes encontrar Desde un millón De euros La moraleja Hasta Seis millones De euros Y estaban comentando Pues que La gente de ahí Porque hay un letrerito Cuando llegas A este fraccionamiento Que se llama La moraleja La moraleja Para la gente Que vive aquí Tiene honor Tiene prestigio No roba Pero no es para él Entonces No Pero que cuando llega Ahí al club de golf Que llega a querer Hacer amigos Todos se van Que todos Que todos se van Y con lo que pasó Con el rey de España Imagínate Ahora este que era Fue el príncipe Delincuente Así que ahí está Oigan Este A ver Cuéntanos Cómo está esto De Telemundo De este caso Que estábamos llevando La demanda De Telemundo Denver De dos Anchor De noticias Que estaban Arguedi Arguedi Erargui Erargui Y Miguel Bedoy Erargui La demanda sigue Señores En octubre Va a haber novedades Hablamos con el abogado De los muchachos Y nos dijeron Dos cosas importantes Una es Que Ellos no pueden demandar Directamente A esta sierra Grisel Sierra La boricua Que hizo desastres Hablando Barbaridades Con su lenguaje Con su lengua Que solo pueden demandar A Telemundo Que el despido De Grisel Sierra Queda Toda la responsabilidad Frente a los ejecutivos De Telemundo Si el presidente De Telemundo Decide que hay que sacar De su cargo A Grisel Sierra Es responsabilidad Moral De las autoridades Quiero decirles Que ahora es peor Porque más que la justicia Es la moralidad De los que manejan Telemundo Y NBC Comcast Si van a sacar A esta señora Que dijo barbaridad Del 9-11 Que dijo Juanitas A los mexicanos Que acosó sexualmente A los chicos Por su sexo Por su país Por su nacionalidad Y hasta por su ciudad Sinaloa O Juárez En el caso De discriminatorio Contra México Así que bueno Esas son las cosas Y la otra es que Era Di ¿Se acuerdan que ella Renunció? No fue despedida Sí, por solidaridad Y por también Todo lo que también Esta señora Le hacía Pero Elisa A ella Esto se llama Despido Constru... Construcción Construido Construido Es cuando a vos Te acorralan Te empiezan a acercar Y te hacen una jugada Para que vos Termines renunciando Eso se llama Despido Construido Y sí va a poder también Igual que Miguel Bedoy Demandar a Telemundo Vamos a tirar la noticia Del Rojo Vivo ahora O primero hablamos De lo de Pues que fue el entierro Del exmenudo Sí, de Galindo Pobre Sí, Anthony y Galindo Ahí tenemos estas imágenes Están ahí Adelante con las imágenes Por favor Durante el velorio Que se llevó a cabo Este domingo Ahí entiendo Que son los chicos Sus ex compañeros Amigos Del grupo Ahí están Muy tristes Muy lamentables Pero también se armó Un cuetazo Comadres Porque salió Entiendo que nada más son La serie Súbete a mi moto Donde pues cuentan todo Supuestamente Esto El ex manager Edgar Díaz Exactamente Se acuerdan que se había hablado De que había Pues abusos Y este René Escribió en su cuenta De Instagram Prácticamente que todo es una falsa historia Que le da gana de vomitar Que todo fue escrito por un cínico Abusador Hijo de HDP Que escribió Que escribió esta historia Y dice que muy pronto Se va a saber Toda la verdad Entonces yo Mira no es mala onda Pero yo no voy a ver La serie Ni por curiosidad ¿Por qué? Porque he sabido O sea no es el primero O sea empezó Abriendo esta situación Ricky Martin De todos los abusos Que hubo ahí Con los jovencitos Exactamente Entonces como que no le quiero dar Rating A una situación así Yo me voy a esperar A ver que es lo que hace René y los chicos Haremos operación fosfo fosfo ¿Cómo? Haremos operación fosfo fosfo ¿Qué es fosfo fosfo? ¿Qué es eso? No saben que es fosfo fosfo ¿Qué es? Hay un tren Una doña Que se vuelve viral A cada rato Tú estás bien El que está casada Con el que le criticó Las piernas ¿Se acuerdan de ese diputado Que le dijo Estás enseñando las piernas Ah sí, sí, sí Ah pues esa esposa Ya lleva varias Ella es la que perdió La cadenita de San Judas Y que su sufrimiento Son las chanclas que pierde Ahora salió Estaba el marido Hablando política ¿Sí? No y que vamos a apoyar A las comunidades De quien sabe qué Y le quita el teléfono Y le dice Miren mis tenis Fosfo fosfo Ay fíjate Oye pero Pero qué fuerte Esto la verdad A mí me parece así Como que Que yo no quiero celebrar Eso Y fíjate que también Ahorita me acordé Que están pasando unos memes Para que ustedes Se lo hagan a sus mamás Comadritas O a las que son Contemporáneas De este tiempo De repente te llegan Y te ponen la canción De claridad Ven claridad Y en automático Las señoras Cuando lo escuchan Empiezan con los pasitos De menudo No 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 Fue una época Estos chicos quedaron Todos muy dolidos Y muy estropeados La verdad Yo no sé cómo Ricky Martin Se pudo Se recuperó No sé cómo Pero realmente La habrán pasado Súper súper mal Bueno ¿Qué más? Vamos Oye pues va para ti Porque déjenme les cuento Que hoy vi a Alfredo Adame Que estuvo en un programa Y habló de que ¿Saben cuántos mensajes Le llegan en este En esta pues Que es una página Donde tú te metes Se llama www.vaparatipuntocom Y ahí vienen varios artistas Bueno Él dijo Que recibe Hasta 300 Y es verdad Mensajes diarios De personas Por ejemplo Comentó que Que una señora Le dijo Oye dile A marido Que no ande de Cusco Que no sé qué tanto Y él se lo hace Y él se lo hace Y que luego El marido Le escribió Para decirle Ay este Me mentaste la madre O sea Fíjense cómo Para la suegra Para la hermana Para la tía Para los primos Llegó un momento Que era Alfredo Sí o no Comadre Súper aborrecido Porque pues Él está promocionando Su programa La ley de Adame Y pues Cuando pasa todo esto De las plataformas Que él empieza a mandar Los mensajes Es un éxito Ya empezó Sí Hasta mucha gente A simpatizar con él Es más A ti que te había Llenado de groserías Y dementadas A mí me cae bien Ya te terminó cayendo bien Te las dio gratis A mí me gusta La gente que putea bien Es lindo Rico Como Frida Que dice Culera Me encanta Hay que saber Decir malas palabras No todo el mundo sabe Y a ti te las dio gratis Tienes que agradecerle A mí me las dio gratis Las tengo grabadas Para mi madre Y para mi abuela Vamos a ver Va por ti Besos comadre ¿Qué tal familia? Yo soy Luis Coronel Quiero avisarles Que estoy muy emocionado Las mañanitas Que cantaba el rey David Hola Lupita ¿Cómo estás? Soy Alfredo Adame Y el nombre Inclusivo al güero cabaretero El güero peligroso Aquí con mucho, mucho Recuerda que este saludo Va para ti Muy bien Ya viene Quienes son los reporteros Contagiados de la televisión Y vamos con El libro de Pepe Por favor Porque leer Es un buen hábito Tú tienes talento Nuestro amigo Pe Garza Tienes las herramientas Para que puedas triunfar En la industria de la música Somos banda MS Lo recomendamos 100% Oye la banda MS Está reventando Todos los récords De todo Todo, todo Lo rompe La banda MS Número 1 Más que la música urbana Está fuerte Reggaeton Imagínate Saludos a tu mamá Hermana E hijos Ahí da Bien das Besos mi amor Oye pues déjenme les cuento Que Juan Gabriel No es una notición No puedes decirlo así Tienes que decirlo Con mucha emoción Está vivo Elisa Bueno y Tenemos la prueba Exacto Olvídense las hermanas Que dijeron que estaba vivo Acá tenemos la prueba De que está vivo Juan Gabriel Y le mandó Hace 15 días Un mensaje Que hasta ahorita Se lo entregaron Este fin de semana A Javier Yo me emocioné Elisa Casi choco con el chip Le manda este mensaje Le manda este mensaje Vamos a verlo Adelante Bueno Joaquín Muñoz Me escribe el fin de semana Y me dice Me manda una foto Jorge Él me dice Jorge Jorge Seriani Me dice Joaquín Muñoz me manda A Juan Gabriel Con el tri Con Lora Con Alex Lora Que por cierto Les cuento Que hoy cumple 52 años de carrera Alex Lora Y esa foto Me la manda Juan Gabriel Exclusiva para mí Hace 15 días Me la mandó para mí Y esta foto Que estoy con Giselle De Col No sé dónde Pero bueno Juan Gabriel Te agradezco Que me mandes Esta foto Por parte de Joaquín Y fíjate Que le mandé A mis padrinos A Chela Lora La fotografía Y le gustó mucho ¿Qué dice? Te voy a mandar Dos de los clubs De fans Ah no Esa no es Esa no es Cuidado A ver si dice algo Inapropiado Elisa Por favor No quiero problema Escucha Que me acuerdo Perfecto Que nunca se me olvidó Que cuando Porque llegó Su amigo Este niño Iba con esta chava Me acuerdo perfecto Y a ver si él se acuerda Que Juan Gabriel Cuando los vio Dijo Y estos güeros ¿Quiénes son? Yo me acuerdo perfecto Y sí Le llamaron mucho la atención O sea En ese momento Fíjense ustedes Aquí la noticia es Imagínense ustedes Comadres Que nuestro güero cabaretero Hubiera sido De la colección De amores De Juan Gabriel No, no Él se calentó Ahorita ya serías rico Mira, era más joven Pone la foto Era mucho más joven Serías rico Te hubieran hecho rico Porque imagínense Lo hubiera a lo mejor Heredado Y tú con lo simpático Que eres Seguramente En lugar de haber dejado Nada más el testamento Para su hijo Bueno, uno de sus hijos A lo mejor Tú hubieses podido Me hubiera dejado El rancho de Miami Que estaba buenísimo Exactamente Ahora, él nos vio A Giselle de Col Que es la cantante Esa rubia Que trabajó con Paris Hilton Claro Él le encanta Como a todos los gays Le gusta el fetiche Con las mujeres Tiene Que Giselle es preciosa Y me vio ahí Estaba tirada Ahí vean la cara De Juan Gabriel Así de que Ese güerito Ahí estos güeros Y se calentó Fíjense Ha de haber dicho Estos dos güeros Porque ahorita En ese tiempo No sabíamos Que también le gustaban Las señoras Pero yo creo Que se imaginó Nuestro vivo Ve la cara Que tiene Cuando te ve así No, no, no Se recalentó Dijo acá Me hago un sándwich Con estos dos güeros Apachurro Pero salimos corriendo Oigan, pero La que sí anda Bien calientita Es Cardi G Ay, sí Pero mira El video dura mucho Ya se los pusimos En nuestras redes sociales Comadres Que de repente No que se iba a divorciar De este señor Se la avienta Y ahí le baila también La danza encima de él Este le regaló Una camioneta Roll Royce Pero volvió con el ex ¿O qué? Ay, pues claro Con tal de bondad Pero, pero Ay, no sé No quiero ser mala onda Comadres Pero vean los videos Este señor Enfocando su reloj Su, o sea Ella con sus bolsas Que ya no me gustan Estas Pero en las vegas En las vegas Está lleno de gente Porque desde que se las vi a ellas Como cuando has sido pobre Y de repente Te vuelves rico Como estas personas Eh, cuidarán para su futuro Cuando se hagan grandes Bueno El dinero Como, como presumen Como presumen O sea O sea Se ven O sea Yo no sé si para ellos Eso es glamuroso Pero todas las personas O sea Nos quedamos así Como que pena ajena ¿De qué hablan? Bueno Pena ajena Señores Música No que despedimos Falta la bomba Oigan Oigan Ganó Ganaron los Lakers Sí ¿A quién le importa? No, ¿cómo que a quién le importa? A todos los ángeles Claro Y fíjense que fue justamente cuando Contra Miami Eh, sí Pero fue cuando Ah, es por eso Por eso no le gusta Porque fue contra Miami No, no, no Ama Miami Atención Música de tensión Señores y señores Caos en la industria Vamos a la sangre Atención Todos los famosos Se tienen de México Que hacer la prueba Del COVID-19 ¿Por qué? Mala suerte Mala suerte Para el programa Que viene con mala suerte En el 2020 ¿Ok? El 28 de octubre Cumple Un aniversario Telemundo decidirá Si sigue o no sigue Este programa Revolviendo la sopa Los dos reporteros De suelta la sopa Que trabajan en México En los chacaleos Tienen coronavirus Supuestamente Tienen coronavirus Uno empieza con la W Es peladito Y estuvo en contacto Con todos Nuestro reportero Enrique La Rosa Tiene que ir a hacerse El hisopado Eh, Anel Estuvo contigo El fin de semana Ni Urca Ni Nel Todos los que fueron Entrevistados Por los dos reporteros De suelta la sopa Que tienen coronavirus Hacerse los análisis Muchachos Los chacaleos Cuídense mucho Yo los veo que están Sin protección Están muy juntos Hay que inventar Hay que inventar una forma De entrevistar Y los famosos También hay que ser generosos Con los reporteros Y ayudarlos A que no se amontonen Tal vez tienen que dar Más entrevistas Y más separadas No sé Pero se está armando Un caos Elisa Pero Eso no es todo Tenemos Otra Bomba Señora, señora Dísele A los de Al rojo vivo Que van a perder Desafortunadamente Su trabajo ¿Y esto para qué lo hacemos? Porque así como Nos enteramos nosotros Para que a la gente Se le trate con dignidad Y no dejen salir Estas informaciones Antes de que la gente O sea, a mí me da mucha pena Cuando se han enterado Por nosotros No, no Y ahora se van a enterar Porque ellos no saben Señoras y señores El viernes hubo una reunión De última hora Una reunión secreta Donde ya se acordó Que al rojo vivo Con el gran fracaso El gran fracaso Del mismo señor Que despidió a María Celeste Puso a Rebeca Smith La mexicana güera Señores Rebeca Smith Va para afuera Porque no funcionó Se va Rebeca Smith Del rojo vivo Como el gran fracaso Del 2020 Y después de escucharnos A nosotros Porque era candidato Traicionó a María Celeste Habló mal De la gente de color Ilia Calderón De Univision Lo volvió a poner En su libro Tenía todo El respaldo De Ronald Day Su amiguito Del mismo rubro Pero Telemundo Escuchó A Chimen Olay Y Ronner Figueroa Va para afuera Bravo 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 Se va Ronner Señores Alguien que no debería haber estado Nunca En la televisión Después de decirle Pero no que supuestamente Él va a tener un programa De espectáculos Puede que lo pongan A reemplazar A suelta la sopa El 28 de octubre Se le vence El aniversario Ahí a suelta la sopa Verá Telemundo Que hace con suelta la sopa Que ahora tiene dos Infectados De coronavirus Y pueden venir La demanda Porque Anel Puede demandar Si quiere Si se contagia Anel Se contagia Al nieto Y quiere Anel Demandar a Telemundo Lo puede hacer Ahora Cuidado Señores Parece que van a cortarle La maternidad A Jessica Carrillo Y va a venir Un hombre nuevo Que mañana Se lo vamos a decir Quien va a ser El que va a reemplazar A Ronner Un hombre Y Jessica Carrillo Van a ser Los nuevos conductores De Al Rojo Vivo Quien despidió A María Celeste Tomó malas decisiones Pero yo tengo Una pregunta A ver Se está cayendo el rey A ver Yo vuelvo a replantear esto Yo entiendo Que las televisoras Pues son un negocio Si Y que tienen que dejar Ir A las personas Cuando no tienen Resultados de audiencia Como yo lo se los había dicho Desde hace tiempo Los números De Al Rojo Vivo Cuando estaba María Celeste Eran buenísimos No solamente Los números De el rating Vayan ustedes A las redes sociales Y vean El número de vistas Que tenían Este programa Cuando estaba María Celeste Que ella también producía Porque no era Nada más lectora De noticias ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué la sacaron? Si tenía rating En televisión Y rating En redes sociales ¿Cuál fue el motivo? Me lo pueden Todavía estoy esperando María Celeste Yo sé que no nos has querido Dar entrevista Si te hemos visto Con el lanzamiento De tu hijo En varias revistas Creo que por Como hemos cubierto La noticia Siempre en exclusiva Merecemos una entrevista De tu parte Fernande El gallego este Que tienen ahí Despidiendo gente Hace años En la industria Y Ronald Day Quería poner a Roner Todo salió mal Y señoras Y señores Vamos a ver A quién ponen de hombre Y cómo traen rápido A Jessica Carrillo Que está En maternidad Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Con la vital Les mandamos un beso Tengo una noticia Último momento ¿Qué? Ninel Conde Se retira Bueno Es que ya Obviamente Ya le llegó La llegó al cuello Y pues sabe Que el juez Puede influir Ese es el motivo Pero déjenme decirles Algo Que es bien importante Puedo escribir Los versos No, ponle la risa De niña Escribir por ejemplo En el cielo Estrellado Y tiritan azules Los rastros A lo lejos Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete 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 Suscríbete